Las víctimas también mostraron su interés en mantenerse en firmes ante el sí al proceso de paz, pues según ellas, siguen confiando en que es posible tener un país sin tanta violencia. El mensaje principalmente es decir que las víctimas estamos aquí, y fuimos las primeras que dimos ese voto de confianza, y votamos sí porque realmente queremos un país diferente, un país con siquiera un grupo fuera de circulación, donde no hayan más mujeres víctimas de violencia sexual ni más desplazamientos ni reclutamientos. Las víctimas también creen que es posible llegar a un acuerdo en el que los actores queden satisfechos con los acuerdos que se pongan en marcha.